¿Qué tal? Me habla Jorge Gestoso. Bienvenidos a este primer programa de Gestoso Global, una serie en donde estaremos entrevistando a las personalidades más relevantes de no solamente Bolivia, sino del mundo entero y nuestra América Latina. Y nada mejor para comenzar que tener como invitado de honor al expresidente Evo Morales. Señor Evo Morales, gracias por estar con nosotros y ser nuestro invitado de honor, el primero en este nuevo ciclo de Gestoso Global en Avia Llana Televisión. Hermano Jorge, muchas gracias por invitarme. Qué alegría, qué honor, qué orgullo vernos después de mucho tiempo. Muy contento. Señor Presidente, cuéntenos, luego de esa muy mala pasada que le hicieron, ese golpe de Estado que le dieron, ¿qué está haciendo hoy Evo Morales a esta hora en Bolivia? Bueno, como vengo de la zona del trópico de Cochabamba, porque en la década del 80 con mi familia, con mi padre, ingresamos a la zona para una cuestión de sobrevivencia. Después del golpe, retorno allá, estoy en la chacra, sembrando piscinas, tambaquín, pescado muy interesante y que tiene mucho mercado. Soy trabajador, vuelvo a trabajar. Agradezco a mis sindicatos centrales, campesinas, las seis federaciones que tienen no solamente confianza, que me tienen cuidado y máxima seguridad con ellos para trabajar en la zona del trópico, en la parte agrícola. Bueno, hermano Jorge, para mí ha sido muy difícil cambiar un ritmo de trabajo al servicio del pueblo boliviano y volver a la zona del trópico de Cochabamba. Ya estoy ocho meses, ya cambié, ya me acostumbré, pero lo más difícil ha sido para mí vivir fuera de Bolivia por un año. Un año ahí en asilo, pero agradezco al pueblo argentino, al presidente Fernández, a los movimientos sociales, etc., a los maestros, camioneros, todos, prácticamente todos. Me acompañaron, me sentí como en casa, pero no siempre es como vivir en tu pueblo, en tu patria o en tu casa. Ahora, al mismo tiempo, ha tomado liderazgo de su movimiento, el movimiento del socialismo. Yo diría que tengo que librar tres batallas, le comento de manera muy sincera. Una batalla contra el capitalismo, contra el imperialismo, somos antiimperialistas. Este antiimperialismo, anticolonialismo, no es deseo ni invento de Evo. Eso nos dejaron nuestros antepasados en la lucha durante la colonia. Durante la república, el sector realmente campesino e indígena originaria, más marginado, discriminado. Por tanto, en esta dura lucha, pues tenemos enemigos externos, que es el imperialismo. La segunda batalla que tengo que librar es con la derecha boliviana. Es una lucha. Si bien nos hemos formado desde la lucha sindical, social, cultural, es justamente para liberar a nuestro pueblo. Pero también aparecen algunos hermanos, que lamentablemente ya no están por convicción, sino por convicción, muy pocos. Y decidimos con la dirección nacional, decidimos con el pacto de unidad, que es el movimiento campesino e indígena originaria, junto con ellos que estamos, organizamos este movimiento político. Por tanto, pacto de unidad, más la dirección nacional del MAS IPCP, queremos ser factor de unidad. Estamos en una dura batalla de unir, y vamos a unir. La semana pasada me ha ido muy bien reuniones en Cochabamba, ayer con la bancada, esta semana. Todos los días una reunión preparada, porque estamos con la verdad, estamos con la sinceridad. Hermano Jorge, usted me conoce desde mucho tiempo. Algunos medios de comunicación extranjera me preguntaban, cuando llegué a la presidencia, ¿qué profesión tiene? Sabiendo que yo no tengo formación académica. Será lamentable, o será una ventaja, pero por razones de la vida, por razones económicas, no podía. Como hace un momento decía yo, entré al Chaparri con mis padres a sobrevivir. Y se presentó esta oportunidad de ser dirigente, dirigente a presidente. Yo le decía a los periodistas extranjeros, si se trata algo de formación, información honestidad. Y en algún momento yo me pregunté, ¿por qué Evo llegó a la presidencia sin formación académica? Yo mismo respondí, gracias a la verdad y a la honestidad, llega la presidencia. Entonces, pues, tengo la obligación de compartir con mis hermanos menores, con los nuevos dirigentes, tanto del campo, como de la ciudad, primero la lucha sindical, la lucha social, segundo la lucha electoral, en base a principios ideológicos que nos dejaron nuestros antepasados. Entonces, estas reuniones, compartir mediante talleres, seminarios, reencuentros, interesante, estoy en esa tarea por habla del hermano Jorge. Usted ha sido perseguido antes de salir del país, lo buscaban directamente para matarlo, es decir, su vida estuvo en peligro al punto tal de que si no lograba salir de la manera que lo hizo, muy posiblemente esta conversación hoy no tuvo lugar, no hubiera tenido lugar. Hoy por hoy, al volver, ¿se siente seguro? Después de muchos debates, evaluaciones, no solamente en Bolivia, o con los bolivianos en Bolivia, sino también con extranjeros, expertos, politólogos, historiadores, si no salía de Bolivia tenía dos caminos, cementerio o Estados Unidos. Ahora, después de retornar, algunos hermanos militares patriotas me están reconfirmando el plan que tenían los golpistas, pero a la cabeza de Estados Unidos. ¿Qué tengo miedo? Quiero expresar que la derecha en algún momento me ponga droga o ponga dinero, o pase lo que pasó en Haití, sabe que Evo y todo nuestro equipo, no solamente en la dirección nacional, sino dirigentes sindicales, en Trópico de Cochabamba especialmente, nunca vamos a claudicar en una lucha ideológica, porque los del Trópico de Cochabamba hemos vivido, ¿cómo se vive con represión extranjera? Con la DEA, con la base militar de Estados Unidos, USAID, cómo quería dividir los momentos sociales, los querían dividir para enfrentarnos. Entonces, la derecha, el imperio no duerme, planifica con anticipación. Mira, hermano Jorge, ahora que estamos decabando información, la CIA usó la inteligencia de Argentina para golpe a Evo. Había pedido de la CIA, no solamente a Argentina, sino a Brasil, a Ecuador, otros países, investigan a Evo, temas de corrupción y temas del narcotráfico. No he encontrado nada, estoy hablando antes del golpe, durante el golpe, después del golpe, un año han investigado a Evo y a todos mis ministros sobre el tema corrupción y narcotráfico. Y no encontraron nada, y no van a encontrar. Eso son mentiras tras mentiras, inventos. Tenía 27 procesos. Obran legalmente, jurídicamente. Todos se caen. Y si no es la primera vez, Jorge, yo gané la ejecutiva de la Federación del Trópico de Cochabamba el año 1988, cuando estaba en Víctor Paz, extensoro de presidente, joven suelo. Víctor Paz, sus funcionarios ya me procesaron por sedición, por conspiración. Hasta el carro de mesa me procesaron todos los presidentes. Jaime Paz Zamora, Banzer. Banzer me expulsó del Congreso. El plan que tenía es sentenciarme e inhabilitarme como candidato a presidencia en el 2002. Ya de esa batalla. Sus ministros de Banzer, Leopoldo Fernández, que era ministro de Interior, Chaka Rivero, ministro de Cultura, ¿Qué me dijeron? Por instrucción de Estados Unidos te hemos expulsado del Congreso. Ganaron todas las batallas. Y ahora también he ganado la batalla a Estados Unidos y a los golpistas. Entonces, la derecha, o el imperio especialmente, no duerme. Porque, ¿sabe? Repito nuevamente, no claudicamos en nuestra posibilidad de lógica. Y no vamos a claudicar. Porque, para mí, el pueblo quiere hombres dignos. La patria quiere patriotas. No vende patrias. No antipatrias. El pueblo necesita revolucionarios. No conservadores. No reformistas. Revolucionarios significa ser antiimperialista. Puede haber humanistas, progresistas, izquierdistas, populistas. No. Acá, para ser revolucionarios, hay que ser antiimperialista. Como nunca va a cambiar, saben ellos, no he hecho seguimiento. Entonces, puede pasar, por tanto, no es tan asegurado la vida. Pero es una lucha, una lucha permanente, todo por la vida y por la humanidad. Usted dijo en días recientes a través de Twitter, dijo que es innegable que existe un nuevo plan Cóndor cuando se confirma, entonces, que el presidente argentino Mauricio Macri envió material bélico para reprimir a los manifestantes que protestaban contra el golpe en contra de su persona. Y se sabe también que el Ecuador de Lenín Moreno, que prácticamente toda la oposición le dice que es un traidor, también envió material. ¿El plan Cóndor sigue vigente en América Latina y usted sigue en la mira? Con la vivencia y la experiencia de haber soportado un golpe de Estado, estoy convencido, está vigente el plan Cóndor del siglo XXI. De convencidísimo. A la cabeza de Estados Unidos, las transnacionales, porque el golpe, Jorge, también ha sido el golpe al litio. Lamentablemente los países industrializados no quieren que nosotros demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Uno de mis pecados o delitos es haber empezado con la industrialización del litio. Tengo un proyecto 2029, instalar 42 plantas. De las 42 plantas, 15, 16 solo del litio. Carbonato del litio, hidróxido del litio, plantas de batería de litio, cloruro de potasio ya hemos inaugurado. Entonces, y otras plantas para insumos o para productos, subproductos como medicamento, alimento. Entonces, ahí viene el golpe de Estado. ¿Sabe, Jorge, el plan que teníamos? Si terminábamos nuestra industrialización, Bolivia, en tema energético, en tema litio, puede ser una potencia mundial. Y los gringos de Estados Unidos no quieren eso. ¿No? Entonces, Jorge, en esta dura lucha, pues, la vida no está asegurada, pero sí estamos con el pueblo. Lo más interesante para mí es estar con el pueblo, por eso derrotamos nuevamente al golpe de Estado, se compramos la democracia. Ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de la entrevista con el expresidente Evo Morales. Ya volvemos.